Antropoceno 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 Actualmente además Se desempeña como presidente Del comité argentino De la Asociación Mundial del Agua En una red de más de 3.000 organizaciones En 183 países Es autor de numerosos artículos Y publicaciones Recibió también numerosos premios Y en agosto de 2018 Publicó su último libro Bases para una política pública del agua Y saneamiento en Argentina Con nosotros Pablo Ber�ieta Bueno, muchas gracias Javier Para mí es un gusto y es un honor también estar acá con ustedes, así que con gran placer, si quieren paso al tema que me gustaría compartirles que es el que lleva por título Argentina en tres ejes, para eso voy a compartir la pantalla Perfecto, Argentina en tres ejes, en nuestro encuentro número 21 de la tercera temporada de Antropoceno con Pablo Bercia, como pone a veces en sus Twitters, y es muy activo, va a compartir su pantalla, ahí comienza, falta maximizarla, perfecto, ahí la tenemos Bueno, yo creo que ahí ven bien, ¿no? Excelente, excelente Bueno, lo que quisiera compartir con ustedes es una visión conceptual para el debate respecto de cómo plantear una estrategia de desarrollo en la Argentina que potencie la inversión privada que esa inversión privada genere, bueno, lo que necesitamos, ¿no? que es creación de riqueza asociada con capacidad exportadora, generación de empleo y distribución de nuestra actividad en el territorio y para eso, y fruto de reflexiones y de varias iniciativas, y ahora algunas las voy a comentar es este nombre de Argentina en tres ejes que conceptualmente, digamos, han habido y hay muchos ejemplos, más antiguos y más nuevos yo voy a mencionar acá dos, pero hay varios más de intentar entender cómo priorizar ejes para el desarrollo en definitiva, de lo que hablamos es que cómo hacer para generar, digamos, un conjunto de señales y algunas acciones directas que potencien lo que recién yo decía bueno, en algunos ejemplos, como decía, para mostrar, hay varios es uno que a mí me impresionó mucho porque en algún momento visité, en el año 2003 cuando todavía estaba de presidente Fernando Enrique Cardoso, Brasil y recuerdo mucho un planteo que sale de los dos planes de Fernando Enrique que el primero se llamó Avanza Brasil y el segundo se llamó Brasil en tres tiempos y ese planteo tuvo un esqueleto que se llevó adelante que proponía que Brasil tenía que desarrollarse alrededor de siete ejes Brasil es un territorio más grande que la Argentina y distinto y esto que estamos viendo acá es un planteo de tres ejes para Argentina pero ese planteo de Brasil se fue llevando adelante en mayor o menor medida, pero yo creo que tuvo bastante que ver con el éxito que finalmente mostró Brasil y muestra en los últimos años, en las últimas décadas lo mismo podemos decir también de otros casos y por ejemplo el caso de la Unión Europea es uno de ellos donde han habido priorizaciones en términos de dónde hacer la inversión y cómo plantear sobre todo la infraestructura y los ámbitos en los cuales el sector público tiene gran influencia para potenciar corredores de creación de valor corredores de inversión y donde se prospere la inversión privada y sobre todo esto hay mucho para ampliar esta es una presentación en la cual voy a decir muchas cosas en poco tiempo pero muchas de estas podría uno detenerse y plantearlas entonces déjenme avanzar un poco con este planteo como ven acá los tres ejes son los que ahí ven dibujados y tienen que ver con las posibilidades más obvias que tiene el país de generar riqueza y estas tienen que ver con los alimentos, con la energía, con la minería y con la distribución de actividades que tenemos en el territorio bueno, la Argentina, si lo hacemos de una manera muy simple es un... esto está mal ordenado me parece déjenme ir para atrás estabas desde el final para adelante me decía muchas gracias sí, me parece que sí para eso lo que voy a hacer es déjenme que paso todo para atrás un poco ahí está, perfecto ahí llegamos entonces acá está la visión, ¿no? es evidente que hay una gran oportunidad alrededor de estos sectores y yo también y también se podría abundar en esto pero mi visión general es que la Argentina vuelva a estar ahora también por el contexto político en una oportunidad de repensarse en un mediano plazo es decir, yo creo que la Argentina tiene un agotamiento del modelo actual independiente también de la ideología, lo digo el modelo actual de una u otra manera ha sido una modificación de decisiones que se tomaron sobre todo en las inversiones que se lograron en los 90 y en eso han habido en los 90 un avance significativo en una visión de desarrollo con algunos contratos muy importantes como es el caso de la aerovía que han tenido un gran éxito como sabemos y que después a lo largo del tiempo ese y otros son los que nos han acompañado y han determinado el paradigma del desarrollo nuestro con aciertos y con errores seguramente en los últimos años yo creo que ahora estamos de vuelta en un agotamiento de eso y una posibilidad de replantear esto con una visión hace unos cuantos años como si uno dijera bueno, ¿cuál debiera ser la visión de la Argentina para cuatro gobiernos? Bueno, la oportunidad todos la conocemos es muy grande yo creo habiendo estado como recién vos decías en el gobierno anterior al actual creo que la oportunidad que hay ahora es muy superior a la que hubo en aquel gobierno y eso está determinado por los cambios que han habido en el mundo y están determinados también por el cambio en la conversación en la Argentina y me parece a mí que si eso no se encara con una visión con una tesis de desarrollo no va a haber resultados entonces ahí yo pongo una pregunta que es planificar hoy planificar por supuesto que es una capacidad que uno la tiene que tomar con un espíritu muy crítico ha sido muy vapuleada y existen interpretaciones históricas rígidas pero bueno si uno ve cuáles son los modelos que funcionan yo acabo de volver de Asia de países que se han independizado como es el caso de Singapur en el año 1965 y hoy tienen un ingreso per cápita que es cuatro veces el nuestro y algo similar con Corea un poquitito más antiguo pero muy parecido bueno existe una capacidad de plantear un modelo de desarrollo y de darle un rol al sector público que yo creo que lo que es fundamental entender es que en la Argentina hemos tenido y ya creo que lo hemos agotado esa discusión pero puedo volver a repetirse una visión equivocada de cómo plantear el desarrollo que ha estado muy atada a una visión de macroeconomistas y con lo que yo creo que es una visión sobresimplificada de cómo funciona el capitalismo y que tiene que ver con que si uno plantea los equilibrios más básicos de la economía entonces un país como la Argentina se desarrolla yo creo que eso es parcialmente cierto porque la Argentina hoy no tiene un desafío de aumentar su eficiencia sino que tiene que realmente transformar su economía para lograr generar riqueza y para lograr desarrollar actividad y riqueza a lo largo del territorio entonces creo que es fundamental tener una tesis de desarrollo yo recién decía algunos ejemplos y planteaba la Argentina en tres ejes por un poco la presentación que vamos a hacer voy a ir un poco rápido pero luego podemos retomar bueno la Argentina hoy si lo que hiciéramos simplificar está planteada en un eje es decir la mayor explicación de nuestra actividad económica es el río Paraná también en buena medida por esas buenas decisiones tomadas en los 90 pero el río Paraná como ustedes saben explica una buena parte de nuestras exportaciones por lo menos las actuales hay promesas de que otras cosas crezcan y por eso estamos hablando acá y también esa promesa y ese planteo de que se hizo en los 90 hoy requiere una revisión entonces yo lo primero que diría bueno el río Paraná a veces me gusta compararlo con que lo que hemos desarrollado a lo largo del tiempo no difiere mucho de una visión que es del siglo XIX existe un libro publicado por Sarmiento en 1850 que se llamó Argyrópolis donde Sarmiento planteaba que había que pensar en un gran país que en realidad una a la Argentina a Brasil a Paraguay en definitiva a una buena parte de la Cuenca del Plata y que tenga su capitán en la isla Martín García bueno no lo tiene en la isla Martín García lo tiene la ciudad de Buenos Aires que está un poquito enfrente pero de alguna manera hemos hecho ese país alrededor de ese río que hoy explica el mayor porcentaje de nuestras exportaciones y donde también tenemos hoy una serie de desbalances del territorio hoy si producimos por ejemplo alimentos o si producimos granos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires seguramente vamos a ir por camión hacia el norte unos cuantos kilómetros puede ser 500 a un puerto y vamos a cargar un barco a carga parcial va a seguir siendo a carga parcial los buques son cada vez más grandes hay límites a la profundidad que le podemos dar por dragado al río Paraná que va a salir con un destino que tiene como baricentro Asia entonces bueno ese es un sistema subóptimo claramente subóptimo y de ahí empiezan a verse las propiedades y las ventajas de complementar ese eje con al menos otros dos pero yo argumento acá que los dos prioritarios son estos que voy a describir brevemente respecto del caso de la hidrovía que es un caso en sí mismo y podría ser otra presentación yo creo que hay dos o tres cosas que vale la pena mencionar una es que claramente la visión de la hidrovía que la podemos ver acá en esta figurita y es el eje si ustedes ven el cursor este que está acá como saben es la hidrovía nosotros hemos desarrollado la hidrovía verdaderamente hasta hasta Rosario y después con menor grado hasta Santa Fe y la hidrovía de cualquier manera se usa parcialmente sobre todo Paraguay pero la visión aquella fue una visión acertada y las condiciones que se plantearon en aquel momento hoy se han logrado cumplir especialmente si nos focalizamos en Brasil en el Mato Grosso acá arriba hoy Brasil produce como ustedes saben unos 120 millones de toneladas y en conjunto más de 200 y eso hoy sale por puertos que están en Atlántico que son básicamente hay varios puertos pero los dos más importantes son Paranaguay Santos y esa carga hoy recorre más de 1500 kilómetros en algunos casos cerca de 2000 kilómetros por tierra con un costo muy significativo con un impacto de emisiones muy significativo y con cuellos de botella que son muy difíciles de superar incluso cuando uno llega a los puertos eso es un ciclo en general que es entre 30 y 45 días que también es un ciclo financiero para el manejo digamos de los pagos bueno la visión original que era hacer esta hidrovía además tenía un planteo respecto a lo que existía en aquel momento y ha sido reducido notablemente en estos últimos 25 años que era los conflictos respecto del Pantanal bueno hoy acá hay una producción muy significativa de hecho yo acá no lo puse para abreviar pero si vemos el mapa de producción de Brasil vamos a ver que más del 30% y claramente el baricentro está aquí arriba de manera que hoy existe un argumento de que esta hidrovía puede crecer de Santa Fe al norte de manera significativa y yo ahí sin entrar en detalles ahora el planteo debiera ser pensar en un tratado un tratado tipo Mercosur con los cuatro países que sea un tratado que permita que se viabilice ese transporte que claramente hoy tendría un costo que es del orden o menor al 20% del que tiene que es este que recién decíamos y que generaría un tráfico y una posibilidad de desarrollo de este eje muy importante y con mucho impacto en la cuenca baja que somos nosotros en la Argentina también creo volviendo a este punto que está acá que para ese planteo nosotros tenemos que reformular lo que hoy se llama la vía navegable troncal que es lo que tenemos hoy y en particular creo que hay que reformularla pensando en que los buques son cada vez más grandes y que tenemos que llegar a tener canales más profundos en el estuario apuntando en el futuro a 14 metros que es viable hay algunas zonas con roca pero es viable pensar en 14 metros esos canales por la forma en la cual se mueve el agua y los sedimentos en el estuario a ver si esto hubiera servido para lo que recién les conté pero por la forma en la cual se mueve el agua y los sedimentos en el estuario van a tener que ver siempre con el canal Martín García que es donde hay menor tasa de sedimentación de tal manera que la Argentina lo que debería plantear en el próximo contrato de la hidrovía es tomar como vía principal la que es más profunda que es el Paranaguasú con el Bravo y el Talavera y plantear un sistema más profundo que permita que buques grandes lleguen hasta la Argentina que tiene un hinterland muy importante que Uruguay no lo tiene con una posibilidad de rentabilidad muy grande y para eso hay que reformular esos contratos y también y no voy a entrar ahora en un tema que requeriría un tiempo más largo yo creo que el canal Magdalena que es un tema muy polémico en realidad tiene una lógica que no es la que se explica normalmente pero como digo eso lo paso en este momento en razón de tener la visión de conjunto creo que además de algunos aspectos macro como acabo de mencionar es clave que la Argentina trabaje en la multimodalidad de este sistema pensando sobre todo en la zona norte y llegar a las zonas que están donde está creciendo la producción y va a seguir creciendo y este eje además tiene mucho como los otros dos para lo que es la convergencia de infraestructura es decir mejorar el manejo del agua que permitiría muchísima más producción y muchísima más eficiencia y rentabilidad en origen a lo largo de este eje y en las zonas más alejadas y también la logística ¿no? entonces bueno ese es el eje uno eso es lo que hoy es la Argentina con lo que acabo de decir tiene la posibilidad de duplicar en cuestión de estos tres o cuatro gobiernos que dijimos la potencia que tuvo ahora que es algo como si pensáramos en cómo se vio esto en los 90 en los 90 Brasil era claramente un productor muy inferior y todavía no existían los incentivos para que uno plantee esto en ese eje yo no me detuve en otra cosa que es fundamental que este es un eje que también tiene y voy un poco para adelante en eso también tiene un impacto muy importante respecto de la minería la transición energética va a consumir como sabemos minería nosotros tenemos alrededor de ese eje una buena parte del litio pero también existe el mineral de hierro que sobre todo lo tienen Bolivia y Brasil con un potencial enorme hoy hay una demanda significativa creciente posiblemente por los próximos años de mineral de hierro y este esquema del cual planteamos debería poder beneficiarse de ese crecimiento también y por sobre eso por supuesto que hay otro conjunto grande de industrias además de los alimentos que tienen que ver también con las con las poblaciones pero estamos acá apuntando a lo más macro entonces déjenme ahora ir a un segundo eje que lo ven en este dibujo de la Argentina pero ahora lo vamos a ver en mayor detalle que es el que llamo eje 2 entonces este eje como el anterior este es un eje que hoy no existe la Argentina también déjenme contarles debería tener esta visión de planificación general una ambición de pasar a ser una economía real del conocimiento en estos cuatro gobiernos en una generación y para eso están estos sectores que tienen que aplicar todo ese conocimiento y también tienen que generar la riqueza para que se desarrolle el resto de la economía de conocimiento que es en general una economía notablemente urbana de zonas urbanas la Argentina tiene en ese eje 1 hoy el 60% de la población en el eje que va entre Buenos Aires y Santa Fe y también la mayor tasa de crecimiento cerca también del 60% de la tasa de crecimiento de la población yo acá también agarré algunas imágenes pero si viéramos algunas proyecciones de cómo sería ese eje si no hacemos nada y no distribuimos y no potenciamos el crecimiento de la Argentina en los próximos 20 30, 40 años veríamos que se consolidaría toda la población la gran población de la Argentina a lo largo del río para nada en ese eje lo cual es lógico porque es donde hoy hay posibilidades y actividades de desarrollo entonces también en esta visión está ese argumento entonces déjenme pasar al eje 2 el eje 2 que se organiza alrededor de una primera idea que es el cambio climático que es un tema central también para el eje 1 niveles del Paraná crecimientos en este momento una gran crecida no sé si la vieron sobre la garganta del diablo pero también grandes sequías y combinaciones de la niña bueno eso es lo que viene cambio climático real entonces ahora planteemos el eje 2 con esa convergencia tecnológica bueno el eje 2 atraviesa el centro de la pampa argentina algunos de ustedes lo conocen yo de esto he hablado varias veces acá voy a hacer una revisión global pero también genera un eje logístico central fundamental ahí tienen el eje 2 el planteo central es cómo adaptar la pampa húmeda al manejo de los extremos hídricos de ahí arranca pero es una convergencia como deben ser ahora las estrategias y a eso se le suma la logística y luego el agregado de valor si ustedes ven este mapa que está acá nosotros manejamos la pampa húmeda con 3 grandes reservorios que son los que están alrededor de Cunín son básicamente la picasa más los que están alrededor de Cunín que son la salada carpincho ese complejo más enojo las tunas que ven acá cerca de Trenquelau que en cada uno de esos tiene más o menos 600 hectómetros cúbicos de capacidad es decir manejamos esto con 1800 hectómetros cúbicos de capacidad total que claramente es insuficiente a la vista están las inundaciones y los excesos el planteo que tiene este canal continental que le da la estructura al eje es de adaptación al cambio climático que es una política de las que más va a crecer en los próximos años fue uno de los pocos acuerdos en la COP 27 en el cual estuve en Egipto y es también un planteo que se va a retomar fuerte en la COP 28 este año que es como se empieza a financiar la adaptación este tipo de estrategias y de políticas están exactamente en esa línea entonces esto lo que plantea es como ven acá unos cuantos kilómetros hacia el oeste hacer una vinculación de los bajos ya existentes que ahora los van a ver en más detalle y que podrían después sumarse otros acá están identificados los principales por los cuales empezaríamos y haríamos un canal de 650 kilómetros que es un hilo de agua horizontal a 104 metros de elevación por sobre el nivel del mar ese canal que te podría mover el agua hacia el norte o hacia el sur y podría y al vincularlo genera una capacidad nueva de otros 1500 hectómetros cúbicos es decir que duplicamos la capacidad de regulación que nos dan estos tres cuerpos o tres sistemas que tenemos actualmente le ponemos una duplicación haciendo este manejo como si estuviéramos en los países bajos donde podemos llevar el agua pero administrarla en esos bajos esto que ven acá es un sistema muy sencillo ustedes piensen que estos son 650 kilómetros de canal bueno los canales de la provincia de González que se hicieron en los primeros 25 años del siglo pasado con la iniciativa de liderazgo principal de Sergio Ramos Mejía son 6000 kilómetros estos son 650 es decir no es y también piensen si quieren para llegar a algo más cercano nosotros hicimos en el gobierno de Cambiemos obra que licité yo 200 kilómetros de canalización entre Marcos Juárez y San Francisco es decir un tercio de este sistema ya lo hicimos ya lo hicimos se terminó de canalización y se licitó en el gobierno de Mauricio Macri desde mi secretaría es decir que son tres veces eso no es una cosa muy significativa pero tiene un impacto muy significativo en el análisis que hicimos impacta de manera indirecta 14 millones de hectáreas y de manera directa claramente más de 3 millones de hectáreas y tiene un modelo de gestión que puede ser escalable bueno acá ven ese impacto este acá ven ese impacto y también ven los sistemas que afecta que son los sistemas que deberían tener gobernanza que son los del río Quinto el salado propiamente dicho y los ríos del sur de Córdoba bueno esto genera ese eje con una gran influencia como ven acá en un conjunto de hectáreas y una segunda influencia menor en otro y acá abajo ya ven y lo vamos a ver en más detalle el planteo general el planteo general es más o menos mil metros de ancho donde va ese hilo de agua va un ferrocarril va una autopista y van a ir áreas de agregación de valor que están en un centro de un conjunto de unas 200 ciudades de las cuales algunas son muy significativas como río por ejemplo voy a apurar un poco estos son los bajos principales que se vinculan estos bajos al vincularse nos dan la capacidad de tener esos 1500 a 1800 hectómetros cúbicos nuevos de regulación paso y además lo hemos hecho de tal manera y por eso elegimos la cota tomando varios criterios de una manera multicriterio pero en particular como van a ver acá un 75% de esa traza un 80% ya está expropiada son ferrocarriles que ya existen y no se usan en su mayoría donde ya está la traza entonces esto no permite es decir que lo que ven acá si lo alcanzan a ver son tramos que ya existen por supuesto que hay que ponerlos en valor en el sentido de que hay que hacer inversión y renovación de infraestructura por ejemplo en los ferrocarriles que se eligen acá se están vinculando distintos ferrocarriles que existentes mayormente no usados bueno eso daría un área importante que la ven acá de influencia donde podría haber algunos algunos nodos grandes de innovación que serían nos permitirían con ese ferrocarril que llega al puerto Bahía Blanca nos permitirían ingreso y egreso exportación importación de bienes de valor agregado y nos permitirían disminuir notablemente y volver más eficientes las áreas más alejadas que tenemos en el país tanto en el noroeste como Cuyo y generar una agregación de valor en estos nodos centrales ustedes imaginan que ahí vamos a hacer que el camión pasa a tener distancias más propias del camión entre 200 300 kilómetros y que el tren y las autopistas tengan distancias propias del tren y las autopistas que son más de 500 kilómetros este corredor entero podría ser una corporación de desarrollo se podría llevar adelante con iniciativa privada como se hizo la corporación Puerto Madero con un directorio en el cual están las cuatro provincias y la nación pero delegado todo al desarrollo de los privados con gestión privada con financiamiento privado que administra ese eje de mil metros de ancho y mil kilómetros de largo con un sistema que tendría que funcionar como si estuviésemos en los países más avanzados del mundo esto que ven acá generaría un segundo eje de un enorme impacto como lo tuvo el eje del Paraná en los últimos 30 años y cambiaría la economía y sería un atractor de inversión y desarrollo privado en el centro además habría otras sinergias como por ejemplo el manejo de mayormente agua dulce en este sistema siendo que estas ciudades que están acá se podrían alimentar con acueductos mucho más cortos y también eventualmente en un análisis que hicimos preliminar podría haber sobre todo en esta zona sur un cierto impacto de riego de actividad por riego que es la que más sufre normalmente las sequías así que ahí tienen un planteo muy global esta es esa corporación de desarrollo que se podría llevar adelante que haría esta cinta y esta cinta tendría un enorme impacto esto iría a un puerto que es el puerto más grande que tiene la Argentina en extensión en tamaño y en calado que es Bahía Blanca que está subutilizado y que podría potenciarse piensen que cuando se analizan hoy los modelos de desarrollo hay un trabajo muy bueno de William Nordhaus para el Consejo de Competidad de los Estados Unidos donde hace un planteo de cuáles son los códigos postales que aportan al crecimiento del PBI y claramente si pusiéramos esa imagen acá lo que se ven son grandes picos que son las zonas donde hay mayor agregación de valor son pocos picos en el caso de los Estados Unidos son como unos 30 picos y grandes valles donde hay menor agregación de valor la Argentina si lo planteáramos de esa manera tiene hoy dos picos o dos picos y medio que son Buenos Aires Rosario y Córdoba bueno acá la Argentina para estirarse tiene todas las condiciones para pasar a tener un tercer pico que en realidad puede ser una zona que llega hasta Río Negro que gira alrededor del Puerto Bahía Blanca y los potenciales puertos que se pueden potenciar en Río Negro que ahora voy a decir dos palabras de eso así que eso respecto del eje 2 yo puedo estar mal de tiempo ¿no? ¿qué decís Javier? yo te diría que nos encantaría escuchar el eje 3 ya mismo bueno entonces paso al eje 3 entonces el eje 3 es un eje obvio para todos nosotros por todo lo que venimos escuchando y yo me he metido en eso en los últimos tiempos y les digo que la Argentina tiene por delante una potencialidad en la energía absolutamente relevante para plantear la recuperación de la economía argentina y del desarrollo Argentina va a pasar en los próximos meses y claramente el año próximo a tener superávit en exportación principalmente de petróleo primero y luego lo podría hacer rápidamente de gas por gasoducto hacia Chile y hacia Brasil y finalmente con una planta del NG del NG al mundo yo vengo de Corea ahora por ejemplo que es un país insertado en el mundo socio estratégico de los Estados Unidos tiene un contrato a 10 años de compra del NG paga como mínimo 500 millones de dólares por año para recibir el NG de los Estados Unidos y podría recibir los de la Argentina también que tiene una potencia comparable como todos sabemos nosotros hemos hecho varias cuentas la Argentina podría exportar 140 millones de metros cúbicos de gas como ustedes saben y tiene todas las condiciones en un corto plazo el petróleo si uno suma el petróleo en un primer gobierno puede ser el petróleo y el gas a los países limítrofes eso solo puede dar un superávit en un primer gobierno de ese complejo de energía fácilmente de 5 mil millones de dólares y tal vez de más los escenarios de algunos quedan más y podría darlo en un segundo gobierno ya con una planta operativa real del NG como ustedes saben de más de hecho un planteo ambicioso es que en dos gobiernos el complejo energético con ancla en vaca muerta podría significar unos 20 mil millones de dólares bueno para que eso funcione hay que llevar adelante todo un desarrollo que haga que eso pase en el caso del gas bueno hay que llevar adelante no solo este primer tramo de un gasoducto que vimos que todavía bueno que se ha hecho una parte de esa obra sino también la reversión del gasoducto norte ustedes saben Bolivia se está quedando sin gas Bolivia exportaba 20 millones de metros cúbicos a San Pablo pero básicamente existe todo el complejo ya este último año lo está haciendo en menos de 10 el año que viene va a ser poco va a ser menos de 4 y se queda sin gas eso también implica que el norte argentino se queda sin gas de manera que hay que revertir el gas el gasoducto que va hacia el norte también para consumo en Tucumán etcétera que es fundamental y se está haciendo un gasoducto también que se llama Vicuña para asistir a las empresas de minería con iniciativa totalmente privada eso se está haciendo actualmente pero además la Argentina puede en esa reversión exportar parte del gas de vaca muerta hacia este hacia hacia Brasil ¿no? con ese potencial máximo de unos 20 millones de metros cúbicos que es un número muy significativo y lo mismo hacia Chile que Chile incluso ya maneja el NG y este el precio del NG es mucho más caro que el gas que le podemos exportar por por este tubos la Argentina tiene un pésimo track record con Chile porque le cortó el gas caprichosamente en el pasado bueno en el caso del petróleo ustedes pienso que deben estar enterados que se acaba de reacondicionar que fue cerrado el gobierno digamos de Néstor Kirchner fue cerrado el gasoducto Otasa que es el que va hacia el gasoducto no es el oleoducto que va hacia el Pacífico tiene una capacidad de 110.000 barriles diarios para que se den una idea todo Chile consume 50.000 o sea que ese solo oleoducto es dos veces y pico Chile le puede dar a Chile y puede exportar por el Pacífico el reducto se acaba de reacondicionar y existe para que se den una idea una iniciativa en Vaca Muerta tal vez la conozca ya en Manol de Val donde se han juntado las operadoras de Vaca Muerta y con inversión netamente privada del orden de mil millones de dólares están duplicando la capacidad de transporte porque Vaca Muerta que a la época de gobierno de Cambiemos todavía estaba en un tramo de definición y de reducción del riesgo técnico hoy ya es un hecho en los últimos años ya se sabe que el potencial de producción que tiene el riesgo técnico ha bajado notablemente y se sabe que ese potencial es muy alto y por eso que es un lugar de un claro incentivo de inversión porque el potencial se probó hizo falta varios años de prueba y ya esa prueba se ha logrado bueno entonces ahora este eje que es el eje 3 que tienen una figura para entenderlo concentra también como los otros dos un enorme potencial en aumentar la producción de alimentos ya tiene un desarrollo significativo en energías renovables pero podría tenerlo mucho más de hecho corresponde decir que la Argentina va a tener que hacer mucha más capacidad también de embalse en los próximos años el 70% de nuestro territorio es árido o semiárido provincias como Mendoza llevan 12 años de emergencia hídrica y no existirían casi les diría si no tuvieran potrerillo que lo hicieron lo hizo la provincia no lo hizo ni siquiera la nación y claramente en los próximos años para poder funcionar bien frente al cambio del clima y la variabilidad del clima la Argentina va a tener que aumentar la capacidad de manera que también va a tener que hacer más embalses pero existe un enorme potencial incluyendo el hidrógeno verde de de desarrollo de energías y también de expansión de la frontera agropecuaria en general en varias áreas pero una de ellas es en este genor patagónico de manera que hay un tema de logística está el tren a vaca muerta hay un tema de puertos hay una idea de hacer y potenciar puertos en río negro con un oleoducto un gasoducto perdón para para tener allí una una capacidad alternativa de planta de LNG que es uno de los grupos grandes multinacionales argentinos que está con esa iniciativa entonces este pasa a ser un eje central como el eje 2 bueno la pregunta que uno se podría hacer es que que pasará y que haría falta para que estos ejes que yo describí muy rápidamente se podrían describir en mayor detalle sucedan bueno creo que un tema central es como se reformula la relación entre el gobierno nacional y las provincias la Argentina en los años 90 con tal vez con éxito se desprendió el gobierno nacional de muchas cosas en la constitución del 94 y en leyes que pasó y para poder llevar adelante una estrategia de país hay que volver a replantear un equilibrio en eso hoy los recursos naturales están en manos de las provincias pero para que esto funcione como yo dije sucintamente recién tiene que haber condiciones macro pero tiene que haber también una visión y una planificación y tiene que haber la posibilidad de desarrollar muchísimas inversiones que van y que son interprovinciales que son a nivel de eje para que exista esa mejora notable digamos en la logística y también las condiciones para que bueno progresivamente crezca la economía del conocimiento en estos ejes entonces uno podría imaginarse que la Argentina crea una estrategia que tenga estos ejes y que estos ejes van a generar un nivel de riqueza que también va a ayudar a poder equilibrar y mejorar el desarrollo en los extremos del país entonces este es un tema que lo podríamos ampliar mucho más yo acá hice un sobrevuelo y con esto me parece que cierro esta parte de la presentación muchas gracias muy bien les agradecemos te agradecemos Pablo la excelente presentación cerramos tu pantalla así le damos paso a compartir tu pantalla perfecto y este todos los que quieran hacer preguntas a partir de ahora solamente hay una manito ahí abajo y le damos en orden para que puedan conversar intercambiar y se viene lo más rico de Antropoceno ya en lista de espera tengo como 5 o 6 personas el primero de ellos es Luis Rapopor Luis te escuchamos como yo quería agregar para la reflexión de Pablo el tema de la minería del cobre que no sé las estimaciones más o menos son unos 12 proyectos que están en distinta etapa de factibilidad pre-factibilidad etc este y las cifras que yo estuve viendo se parecen un poco a Vaca Muerta un poco menos estamos hablando de algo así como 12 15 mil millones de dólares de exportación y eso te abre otro otro problema de transporte ¿no? simplemente ese comentario ¿no? perfecto Luis si te parece le damos paso entonces a Mariano Vinograd Mariano te escucho Mariano si aquí estoy Pablo bien muy entusiasmado por la presentación los ejes del desarrollo me surgen algunas reflexiones interrogantes hablaste de Argyrópolis de la hidrovía en fin en la República de desarrollo prigerio el desarrollismo las corporaciones la del río dulce la del río colorado en Argentina tenemos mucha frustración con respecto a la cantidad de veces que hemos intentado plantear el desarrollo y ha terminado en frustraciones incluso la década de los 90 que vos dijiste se agotó ahora pero tal vez se agotó ya para el 2000 mi pregunta es política ¿quiénes son los que impiden el desarrollo en la República Argentina? son los camioneros son los sindicatos son los empresarios nacionales es la burocracia es Morgentau es el el fondo monetario son unas ideas tan apasionantes que en fin en la campaña electoral esto es lo único que tendría que estarse discutiendo y lo que se está discutiendo es cualquier cosa ¿verdad? el dólar la gendarmería los piquetes la policía bala a los narcos ¿por qué no se habla de desarrollo? ¿quiénes son los que no quieren que se hable de desarrollo en la Argentina? está silenciado Pablo a ver si ha visto el micrófono yo quedé sin internet le pido disculpas acabo de volver ahí está no escuché yo lo escuché a Luis que hablaba de minería si quieren les puedo decir algo de eso bueno un comentario Mariano preguntaba sobre el tema de desarrollo ¿quiénes son los que no ponen en agenda el tema de desarrollo y ponen en la agenda de este año político otros temas como la inseguridad las vagas etcétera ¿no? si la minería central la minería de cobre con baricentro en San Juan ponele que tiene tiene varios proyectos como todos sabemos los azules José María etcétera que son de los más grandes que puede hacer la Argentina y que requerirían y tienen una demanda logística inmensa ustedes piensen que un proyecto de esos en régimen que no entra en régimen rápido pero en régimen puede fácilmente demandar el 85% de la flota de camiones de la Argentina y debería tener otros modos logísticos y demás creo que ahí lo que yo les diría de manera macro y mi visión de eso es que nosotros deberíamos modificar el código minero y que la Argentina en vez de darle a los 120 proyectos que tiene hoy el código minero de los cuales como vos decías Luis hay unos 12 o 15 que pueden tener una inversión real debería darle los beneficios a esos 12 o 15 y que sean beneficios reales ese es un primer punto y debería también modificar la forma en la cual se manejan los contratos seguramente hacerlos más similares a los contratos de energía los contratos de petróleo de gas que sean contratos de riesgo no contratos legalistas donde vos tenés la tierra y esperás al inversor hoy la Argentina tiene una cantidad de posibilidades de minería que están pisadas por intermediarios que tienen territorios y que están esperando inversiones y si uno hiciera estas dos movidas que es concentrar los beneficios y que sean reales esos beneficios en los proyectos que tienen posibilidad y al mismo tiempo también creo que lo que debería hacer el gobierno nacional y los gobiernos provinciales es alentar y generar las condiciones para que exista un mercado que exista un arreglo de privados en el desarrollo de infraestructura logística es decir crear las condiciones para que los que generan la producción minera las empresas mineras pudiesen tener contratos el ejemplo pudiesen encontrar contratos directos con los corredores ferroviarios y desarrollar los corredores ferroviarios que necesitan el caso para mí hoy más similar y exitoso es este gasoducto que se está haciendo que se llama Vicuñas que es un gasoducto que en la zona norte que se está haciendo lo está haciendo TGN pero es un acuerdo totalmente entre privados entre la minería en este caso de tres provincias que quieren consumir como energía gas pero bueno el tema seguramente da para mucho más bien y la pregunta de Mariano la dejamos en el aire te parece yo creo que la política viste estos son temas un poco largos de explicar para la política por lo menos para el momento actual para la política que tenemos hoy en la Argentina son temas que yo creo que son centrales estamos hablando acá pero digamos que la política es mucho más superficial que estos planteos y también creo que estos planteos son centrales pero requieren de instrumentos y de consensos políticos que la Argentina todavía tiene que lograr no de los votantes tal vez pero sí de los gobernantes porque como dije antes hay un tema de federalismo para que estas cosas pasen cuando vos por lo menos mi experiencia en el gobierno los cuatro años que hicimos obras en todas las provincias es que las provincias tienen incentivos muy cruzados con los incentivos de desarrollo del país tienen una visión mucho más de corto plazo y tienen una visión mucho más de maximizar de maximizar la escala provincial y no la escala nacional son dos escalas totalmente distintas para maximizar la escala nacional tienen que aparecer los incentivos de la escala nacional en los 90 en muchos de estos temas la nación se retiró completamente y la constitución del 94 ratificó ese retiro muy bien Rafael Hammer tu turno gracias Javi Pablo te es buenísima tu presentación una cuna varias preguntitas pero es un mismo tema sobre el eje de dos ese canal que vos hablás que me parece clave un momento dijiste como que el agua podía moverse de norte a sur y de sur a norte eso es así o sea la idea de qué manera sería eso y te agrego el canal ese la idea por lo que veo en el mapa no llega a Bahía Blanca o sea a Bahía Blanca se llegaría por ferrocarril ese canal es un canal navegable o es solamente para manejo del agua en una primera etapa ese canal no es navegable para que sea navegable habría que revestirlo porque para que sea navegable tenés que dar garantía de que en cualquier condición climática existe la logística esa y la realidad es que revestirlo que es algo que es viable para el nivel de producción que tiene el sistema pero implicaría una inversión inicial mucho más alta y también hay distintas tecnologías hoy algunas avanzadas no tan avanzadas ustedes saben la obra más grande de la historia la está haciendo en este momento China y es el canal el gran canal chino que son 63 mil millones de dólares de inversión ese es todo revestido incluso grandes tramos son revestidos en hormigón hoy hay nuevos materiales y nuevas formas de revertirlo pero el planteo inicial es para simplificarlo es el siguiente eso no se navega es solamente para movimiento de agua y la carga se hace con ferrocarril y con autopista el ferrocarril a nosotros lo que nos da que si corrimos algunos números de cuál sería el hinterland real de ese ferrocarril nos da que inicialmente moviría entre 3 y 5 millones de toneladas que es relativamente poco pero que a medida que se generase la digamos la loja en el hinterland básicamente se extendiese el hinterland bueno podría en poco tiempo manejar fácilmente tal vez 15 millones de toneladas entre 15 y 20 millones de toneladas ese ferrocarril esas son 15 o 20 millones de toneladas que que una parte importante de esas dejarían de ir al Paraná ¿no? el Paraná tiene que crecer como que usé antes o dije antes con otras zonas que tienen que aumentar su producción que existen y son muy significativas respecto del agua el agua es igual que pasa vos si vas a un canal hoy en los Países Bajos un rato el agua o un día o tres días van a ir para un lado y van a ir para el otro los canales son horizontales y lo que sucede es que van a ir de donde tengan mayor gradiente hidráulico que suponete que llueve más en el norte van a ir al sur y además este planteo que hicimos tiene unos tres puntos con estaciones de bombeo que puedan dar energía renovable y que ayudan en ese movimiento pero lo primero que hay es una idea de que no colapsen que es lo que pasa normalmente cuando uno ve incluso lo sobrevuela normalmente las lluvias son convectivas y las lluvias a lo largo de las décadas se van moviendo y se concentran en distintos puntos y entonces lo que sucede con este sistema es un sistema que te permite que ese exceso que tenés y vas a tener tal vez dos o tres años lo que sea en una zona le pueda sumar toda la capacidad de los bajos que existen en la otra eso le cambia el perfil de riesgo hídrico y mejora el perfil de riesgo hídrico de todo el resto de las tierras los partidos se podrían enchufar con un árbol de manera dendrítica a este sistema o sea el sistema arranca en el límite ese donde tiene una esclusa en la cual entra el partido que no entra que no quiere entrar no entra va a tener Villegas suponente que no quiere entrar Villegas bueno no entra va a funcionar como hasta ahora posiblemente mejor incluso porque va a llegar menos agua en lámina digamos del oeste o del noroeste pero si quiere entrar va a tener que ser parte del esquema económico ¿cómo lo haría? con el revalúo de la tierra que es lo que siempre sucedió así se hicieron los canales al principio del siglo XX tenían siete tarifas distintas en función de cuán lejos estaban de la obra el que estaba más lejos pagaba menos muy bien Ruso Pisculich entonces de Catamarca te escuchamos buenas tardes en principio muchas gracias por tu presentación bueno te hablo desde Catamarca y precisamente se hizo mención al tema cobre y ahora en Catamarca y otras provincias el tema del litio y en general las provincias del noroeste siempre han apostado a través a vincularse hacia los mercados del pacífico es decir en el caso de Jujuy con el paso de Jama en el caso de Catamarca muy todavía muy rudimentario el paso San Francisco a los puertos de Copiapó me gustaría ver qué viabilidad le ves vos a ese esquema que en el caso de Catamarca con la salida incluso abarcaba un territorio que incluso agarraba todo el norte grande Bolivia todo el norte de Chile y me parece o sea quería saber tu opinión de qué viabilidad le ves a eso yo creo que eso tiene una gran viabilidad en el mediano plazo lo que veo difícil en la condición macroeconómica de la Argentina es que exista prioridad para eso para eso en el corto plazo incluso por el tema minero tampoco bueno sí pero a nivel privado o sea lo que debería existir creo yo son todas las condiciones porque yo creo que lo que en proyectos de 4 mil millones de dólares están dadas todas las condiciones deberían estar dadas y el gobierno lo que tiene que hacer es sacar las barreras si no están dadas para que exista acuerdo privado privado como pasa en muchos lugares del mundo es decir alguien debería decir yo invierto en esto presento una concesión con dos proyectos con un proyecto que puede ser por el total del valor necesario de inversión o de altitud puede ser por una parte importante que no sea el total y eso lo haría viable pero los planteos que hasta ahora existen no son eso son tomar créditos multilaterales para hacerlo y cada provincia tiene su paso y en la práctica cuando vos te sentás en eso vos te das cuenta que la Argentina hoy no tiene espacio presupuestario para hacer eso estos ejes que son los ejes que si generan como dije recién rápidamente generarían unas exportaciones grandes le darían caja al país le deberían dar si tuviese un gobierno nacional fuerte para reasignar entonces parte de esa caja en hacer crecer los extremos del país con menos inversión privada y más inversión pública que de donde saldría y bueno saldría del pago de impuestos que tiene y la regalía que tiene por ejemplo hacer realmente que crezca a 20 mil millones de dólares vaca muerta eso tiene un impacto real en la caja del gobierno que lo debería usar para ir a esos proyectos entre tanto los proyectos como los de cobre que son de 4 mil millones de dólares lo que tendrían que tener son todas las barreras bajas eso hecho por los gobiernos provinciales y nacionales para que se den los contratos entre privados y se respeten contratos entre privados el resto me parece a mí que es un voluntarismo porque cuando vos te sentás en la situación actual de la Argentina no va a haber espacio ni de casualidad en esto para ser realista en un primer gobierno ni de casualidad y en un segundo gobierno si se hicieran bien estos otros dos ejes o versiones parecidas a esos otros dos ejes que es donde realmente hay un apalencamiento fuerte a cada dólar que se invierte y además hecho como siguiendo algunas de las cosas que decíamos acá debería haber una inversión privada grande además de la pública en esos dos ejes estarían dadas las condiciones para que haya una inversión privada grande perfecto en realidad los tres el de Paraná no lo enfatizo porque ya está lo que pasa que lo que sí no está para mí es una buena discusión de cómo crece el eje uno noche muy movida tenemos Pablo esta noche en Antropoceno tenemos todavía cinco personas que quieren hacer preguntas la primera de ellas es Carlos Gutiérrez Carlos te escuchamos buenas noches ¿cómo les va? Pablo hace unos años yo soy de Bragado estuviste por Bragado con la problemática del plan maestro y la pregunta a mí es si la construcción si se llevara a cabo el tema del eje 2 ¿cómo afectaría la llegada de los excesos hídricos del noroeste de la provincia a lo que es hoy el nuevo Bragado muy problemático y ¿cuál sería la autoridad del manejo de esa agua de las aguas de ese canal? si eventualmente se suceden digamos excesos hídricos en dos lugares al mismo tiempo bueno conceptualmente debería mejorar muchísimo todo lo que está aguas abajo que es todo lo que va al Atlántico porque haces una línea de almacenaje que hoy no la podés hacer hoy pasa lo que define la naturaleza el agua llueve se llenan los bajos los bajos que no se llenan no los podés usar porque no se llenaron no podés tomar decisiones hoy no podés tomar ninguna decisión pasa lo que pasa entonces vos si aumentás esto estás duplicando la capacidad de regulación como dijimos y además podés decidir sobre ella podés hacer que el agua se mueva y se quede ahí hasta tanto no moleste y después de que no moleste la podés liberar entonces realmente creo que la situación de Bragado y la situación de la cuenca del Salado en general digamos mejora notablemente mejora notablemente esto trae el esquema interprovincial que el plan maestro Salado nunca tuvo que el plan maestro Salado terminó en el borde de la provincia de Buenos Aires como sabés y bueno esto es una cuestión que atraviesa cuatro provincias Córdoba, Santa Fe Buenos Aires y La Pampa respecto a la administración yo lo que pensaría que es lo más inteligente es hacer una corporación o un modelo de desarrollo que sea principalmente privado porque esto genera renta ¿cómo la va a generar? la va a generar como dijimos bajando el riesgo hídrico en la cual los partidos que se suman van a ir reformulando digamos lo que ganan por riesgo hídrico en una tarifa que es un revalúo y eso es parte de lo que se discutiría y también en logística como dijimos o sea esto es un planteo logístico en el cual hay un eje que genera renta logística de exportaciones y de importaciones y progresivamente podría tener esos áreas nodos que son de valor agregado son áreas industriales pero también podría haber ahí valor agregado a distancias digamos de una hora de muchas ciudades que están en el centro de la Argentina y el 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 esperamos unos segunditos el directorio de esa corporación perdón sí, sí, no que sería corto dale, dale ese directorio de la corporación bueno esto pasaría a ser en definitiva una especie de cuenca generada por de unión de cuencas que tendría una autoridad de cuenca que estaría que sería la que sería la interlocutora digamos de la corporación de desarrollo muy bien vamos a Pablo Enrique Rubio Ingeniero Rubio lo escuchamos buenas noches gracias Pablo por tu tu presentación la verdad que estoy sorprendido no estaba al tanto de todo esto siempre tuve la fantasía pero nunca lo había visto tan clarito te hago primero dos preguntas que son rápidas de contestar y después una tercera la primera es el eje dos ¿cuánto costaría? y digamos ¿hay equipos técnicos en Argentina para poder abarcar todo lo que involucraría estos tres ejes? Equipos técnicos hay las obras son bastante sencillas el canal es un movimiento de suelo nada más en principio no es revestido tiene una serie de obras de arte tiene dos o tres obras complejas de arte que son cuando atravesar las rutas nacionales que se atraviesan en un par de puntos y ahí tenés que hacer obras un poco más complejas y si fuese ¿por qué? porque tenés que hacer que el agua pase ¿no? o sea en algunos lugares tenés que las tenemos más o menos las habíamos planteado en aquel momento pero bueno tenés que resolver esos nodos y los equipos técnicos sí por supuesto que sí tenés que esta obra se podría hacer con mucho frente de obra yo como dije el canal San Antonio que hicimos 200 kilómetros entre San Francisco y Marcos Juárez tuvo un costo no muy grande o sea en aquel momento fueron de lo que pasa que con la inflación es difícil traerlo a la realidad que traerlo esto es el año 2017 ponele y fueron en ese momento qué sé yo 400 millones de pesos desde el 2017 nosotros el planteo para simplificar lo que habíamos hecho esta es una inversión en una primera etapa de más o menos 600 millones de dólares en ese orden debería debería estar funcionando el ferrocarril también el ferrocarril en ese eje de mil kilómetros y el movimiento del agua la tercera pregunta más sorprendido me quedo con lo que me contás porque la verdad con chauchas se podría hacer algo de gran impacto y la verdad que me me deja totalmente claro que esto no no va adelante por la miserable posición política de nuestra sociedad política partidaria más que política realmente creo que estamos inmersos en fíjense que acá estamos planteando que habría que solucionar un problema entre la nación y las provincias o sea qué estamos hablando de que cómo desarmar kioscos cómo desarmar es vergonzoso lo que estamos hablando para mí es vergonzoso no me queda mucho más por entender el eje y el inicio de solución de todo esto pasa por desarmar estos tejidos que han llevado tanto tiempo en construirse de manera no sé prebendaria corrupta como lo quieran llamar la verdad estoy indignado escuchar esto me parece genial para saber qué se puede hacer pero también me hace reflexionar que no está hecho con 600 millones cómo no podemos tener 600 millones con lo que vamos a ahorrar en los próximos años con gas y lo podríamos haber tenido ya pero es miserable realmente la situación es miserable pero bueno no sé cuál es tu comentario a mi comentario imagínense o sea digamos imagínense lo que es reunir a esos cuatro gobernadores cuando nosotros esto un poco lo hicimos público realmente había mucha oposición entre el gobernador de la pampa Berna era en su momento y el gobierno nacional los otros tres gobiernos estaban un poco digamos a la espera de si esto podía ser real pero bueno es siempre tenés que tener la condición de que haya una cierta afinidad para que inicie aunque sea el tema y si no es muy difícil o sea hoy habría que juntar ustedes saben quiénes son los cuatro gobernadores y hay que ver cuáles van a ser los cuatro después de diciembre les propongo que le demos palabra a las próximas tres personas redondemos este tema y le demos espacio a Pablo para que nos cuente algo de los últimos viajes a las actualidades que seguramente va a ser muy interesantes Juan Ragazón y tu pregunta buenas tardes gracias ingeniero Pablo realmente motivador a su presentación este debo ser serles sinceros este como jujeño que soy este que el ruso me ganó la pregunta justamente mi pregunta iba a ser eso pero me da la posibilidad también de hacer este comentario y escuchar su opinión en relación justamente a lo que es el corredor bioceánico que nace en Mato Grosso en Brasil pasa por la provincia de Salta de Jujuy y lógicamente que llega a los puertos de Chile usted comentó la trascendencia que tiene en aspectos productivos la zona Mato Grosso y zona de influencia vemos como el Paraguay está desarrollando el Chaco paraguayo las inversiones que ellos están haciendo y por el otro lado en el otro extremo los chilenos con las inversiones en su puerto digamos que hay intereses entre los chilenos para que utilicemos sus puertos y lógicamente lo que observo es que tanto Brasil como Paraguay están necesitando de este corredor y nosotros estamos al medio y con la sensación de que estamos estancados yo no sé si la explicación que usted dio este hace un ratito este es una cuestión interna de específicamente de nuestro gobierno o realmente en términos macro no tiene más interés que una cuestión regional hablamos de la digamos básicamente de la extensión de la hidrovía comparado con el corredor binacional el corredor digamos Atlántico Pacífico el corredor se va a desarrollar en realidad la producción va a subir toda debería haber posibilidad de que funcionen las dos cosas pero el corredor yo creo que por supuesto mientras no haya un avance para sistematizar la posibilidad de navegación con barcazas de manera real y además confiable porque es un sistema que todavía en la parte alta requiere de inversiones y también requiere de gestión para poder funcionar muy simplemente el corredor bioceánico crecerá pero el transporte de larga distancia como hacemos nosotros incluso con Tierra del Fuego por Tierra desde Buenos Aires son cosas que digamos no se pueden comparar con el transporte por agua el transporte por agua es notablemente más eficiente más rentable no hay duda de eso me parece que se tiene que dar el esquema digamos no solo de las inversiones que hay que hacer especialmente el esquema de gobierno de eso por eso hablo de que hay que hacer un tratado es un tratado de los países del Mercosur porque el contrato de concesión que tenemos nosotros hoy sobre la hidrovía es argentino es un contrato del gobierno nacional argentino porque sucede dentro de la Argentina pero para lograr tener impacto regional tenemos que llegar como dijimos hasta arriba y ese tramo debería ser un tramo fruto de un tratado y ese tratado es el que debería dar el contexto para que existan las inversiones y la gestión de ese sistema y que dé la certeza si eso no sucede y no va a suceder si no hay una iniciativa o un liderazgo de la Argentina Brasil cada vez más lo tiene como su interés esto de hecho ya hay publicaciones en Brasil que muestran las ventajas ellos tienen una organización pública que es la que regula la navegación en Brasil y esa ya tiene varias publicaciones que muestran que si salieran por el Paraná tendrían un beneficio enorme un costo como dije antes del 20% o menos del 20% del actual y muchas ventajas de punto de vista ambiental etcétera etcétera pero la Argentina tiene que liderar porque ellos saben que eso es pasar por la Argentina del vínculo entre Argentina y Brasil tal vez es mejor ahora de lo que ha sido en la historia con hipótesis de conflicto muchísimas cosas pero para el sector privado sigue siendo un vínculo complejo depender de la Argentina con un tratado se podrían digamos allanar muchas de esas cosas el otro corredor va a existir pero bueno mover además si ustedes ven la topografía de ese corredor existe pero es caro porque tiene cualquier manera de ellos tienen que subir porque si bien no son grandes alturas pero tienen que atravesar la cordillera y son es su óptimo claramente respecto del agua va a existir se va a llevar parte de la carga y si no hacemos nada se va a llevar la gran parte de la carga desde antes de este encuentro hay una persona que quería hacerte una pregunta y ahora le tocó su turno el ingeniero Gerardo Mujica te escuchamos Gerardo ¿qué tal? mucho gusto Pablo ¿qué tal Gerardo? bueno espectacular el proyecto yo lo conocía porque participé en esa jornada de la reunión binacional del agua que hicieron en AISA con las universidades de Holanda de Tales bueno diferentes organismos tanto de la provincia como de la nación en el tema de recursos hídricos con el Instituto Nacional del Agua yo fui director de la estación experimental de Intadelta durante 11 años y me comprometí mucho con proyectos de desarrollo rural territorial así que en esa reunión realmente se me caía la baba de ver ese proyecto que posiblemente el proyecto del Delta posiblemente sea parte del eje 1 claro este porque ahí me sorprendió que planteaban entre muchas otras cosas de ordenamiento territorial una ruta a Uruguay como parte del proceso de desarrollo lo que había ocurrido también con los actores locales que nadie estaba enterado de nada no sabían de dónde había salido la idea o cómo había progresado entonces una de las preguntas que me vengo haciendo de aquel momento era ¿eso vino por demanda nuestra para el desarrollo del Delta o por oferta de los holandeses que tenían interés no te digo Gerardo vino todo por demanda nuestra todo ese es todo un planteo nuestro ellos a veces nosotros en la Argentina tenemos no es el único país en el que pasa esto yo viví en Estados Unidos y hay también toda una una visión a veces uno piensa que bueno que en otros países por ser otros países tienen una enorme capacidad que a veces la tienen a veces la tienen menos pero en este caso en particular lo que hicimos fue tuvimos como 15 convenios en ese momento se hizo Macri hizo la primer visita de un presidente en gestiones a los Países Bajos nunca había ido un presidente argentino a los Países Bajos y además tenemos algunos factores de ventaja como por ejemplo una reina pero bueno son dos países muy complementarios también muy complementarios y les digo además que parte de la geopolítica ha hecho y esto es así que una parte de Europa esté mirando a América Latina y a países como el nuestro con un interés ahora más de mediano y largo plazo porque este escenario de conflicto es un escenario grave más grave del que algunos se imaginan y no es un escenario de corto plazo entonces este vínculo con los alimentos la energía y poder incluso participar de lo que sería la economía del conocimiento de crecer nuestras capacidades son cosas de interés lo que pasa es que nosotros somos repelentes a eso tenemos reglas que impiden eso pero yo les voy a contar una anécdota cuando empezamos con esto que fue totalmente iniciativa nuestra vinieron acá incluso estuvo Jen Covín que es un ministro de los Países Bajos y entonces yo los llevé a volar en helicóptero por el Delta por arriba de lo que vos manejaste Gerardo y esto los holandeses no lo podían creer porque decían en este Delta entra toda Holanda y ustedes no tienen nada hay mucha producción hay mucha gente viviendo hay valores pero sí falta ordenamiento territorial y acuerdo entre las tres provincias bueno ellos el planteo global que hicimos fue que el Delta había que entenderlo hasta la ciudad de Santa Fe para que te des una idea todo eso es una formación y así están hechos los esquemas que hicimos y ahí hablábamos de cuatro ejes de desarrollo para el Delta y uno efectivamente es la logística el otro son centros de agregación de valor industriales el otro son los alimentos y el cuarto son la energía y había también un planteo de cómo se debería plantear la posibilidad de asentamientos humanos con otros criterios que no sean las típicas ciudades bueno eso efectivamente llevaría a una vinculación que sale después del puente brazo largo salte brazo largo sale una diagonal que va en dirección a Nueva Palmira digamos para simplificar y eso nos permitiría tener un vínculo por tierra mucho más cercano digamos que el que tenemos actualmente y permitiría que a lo largo de esa traza también existiese parte de este desarrollo logístico parte de este desarrollo de agregación de valor en una zona que en definitiva está bastante cerca del área metropolitana así que sí efectivamente eso se hizo se hizo una primera etapa debería en algún momento ser continuado pero esa primera ¿proyecto? ¿preproyecto? Sí yo diría que fue algo fue algo para mí lo que hay ahí es una visión conceptual lo que se logró hacer es una visión conceptual que tiene una cantidad de figuras una cantidad de números macro pero que bueno requiere mucho más se hicieron también dos talleres grandes participativos en uno participaron como 50 organizaciones y bueno como vos sabés seguramente yo es realmente un tema muy importante lograr el consenso y lograr la confianza para esa zona en particular para que porque hay mucha hay mucha digamos este hay mucho temor y también hay algo que yo sin que nos expandamos en esto mucho por lo menos fue uno de mis aprendizajes de ese ejercicio es que también hay muchos mitos porque a veces se dice bueno no hay que tocarlo pero en la práctica el escenario de no hacer nada es el escenario de que se hace todo lo que se está haciendo pero sin un plan y ese escenario es peor que cualquier otro escenario en el cual hay un plan y se hace algo y hay reservas naturales y hay áreas que son razonables para una cosa otras que son razonables para otra etc. Muy bien muchas gracias Mariano Vinograt escuchamos Mariano sí a ver el otro día en la charla de Naestat y Estén Solo yo tuve la osadía de decir que las fronteras con Uruguay Paraguay Bolivia y Brasil eran una porquería y se enojó un uruguayo el eje dos es un eje que esencialmente tiene que ver con intereses interprovinciales en fin ahí no no tiene mucho que ver la región el eje tres si bien hay inversiones extranjeras y vamos a exportar también es un poco decisión nacional no sé si incluimos el cobre y la montaña y los glaciares pero el eje uno entendí que efectivamente implica la convergencia de intereses agro-bioeconómicos de todos los países he viajado dos o tres veces a Paraguay recientemente y veo que entre Paraguay y Brasil no hay frontera los camiones van y vienen por el puente como si fuera Puerredón y Córdoba y nosotros tenemos un montón de gendarmerías aviones helicópteros narcos la DEA tenemos un terror a la integración la barcaza suruguaya paraguaya van y vienen por el río nosotros no tenemos barcaza yo entiendo que en el Mercosur las automotrices hacen sus propios negocios entre Brasil y Argentina pero cuáles son los intereses privados que están trabajando para la articulación así como decíamos que en la campaña electoral no se habla nada de desarrollo tampoco se habla una sola palabra de integración regional de desmontar las fronteras de hacer que América del Sur sea algún día como Europa cuáles son los intereses políticos que están hablando de esto vos estás en el CAI y fuiste un funcionario de Macri pero nadie habla de esto solamente en el CAI se habla de esto estoy de acuerdo con vos creo que la Argentina tiene Argentina tiene un proceso totalmente endogámico este y bueno y también un poco autodestructivo digamos entonces este yo creo que no hay voces fuertes que planteen donde están las oportunidades reales ni hacia dónde va el mundo hay hay algunos que todos los conocemos pero no tienen el impacto que deberían tener yo creo que la Argentina es una suma de subóptimos es ese federalismo también y por eso que en un país que tuviese un poco más de capacidad de gobierno el gobierno nacional de marcar hacia dónde ir bueno eso es bueno y es malo si marca mal es malo pero si marca bien podría orientar la Argentina yo creo que como dije antes varias veces es un país a medio hacer entonces distribuir tanto la decisión cuando todavía sos un país muy a medio hacer es muy difícil porque todas las cosas que vos podés cambiar y que de alguna manera impactan de manera colectiva a más de una provincia son difíciles de hacer una vez que vos distribuiste todo entonces una cosa es hacer ese federalismo fraccionado y que tiene muchos méritos cuando vos ya sos un país equilibrado o una región equilibrada y otra cosa es cuando todavía te faltan tomar grandes decisiones y lograr grandes inversiones y equilibrar el territorio y etcétera por supuesto seguramente en los 90 cuando se toman esas decisiones el objetivo principal era bajar el déficit lograr los acuerdos en el Congreso y etcétera imagino que habrá sido ese el momento pensándolo bien pero hoy si vos decís la Argentina para realmente generar riqueza distribuir actividad las cosas que tiene que hacer tiene que alinear voluntades y ese trabajo es el que estamos mal diseñados para hacer una excelente respuesta esta crítica a los 90 en donde tanto Menem como Alfonsín para gobernar el país se dieron todas las provincias a los municipios y el país se convirtió en manejable durante 4 o 5 años y manejable a posteriori es una idea buenísima muchas gracias Pablo nos queda poquito tiempo y los que te hemos visto en las redes supimos que este año estuviste viajando muchísimo por el exterior te pido un paréntesis de lo que estuvimos viendo hasta ahora y nos cuentes porque sé que es muy estimulante lo que tú estás haciendo en España lo que pasó en Corea estos días que estás viendo muy de afuera y también cómo ven desde afuera lo que está pasando aquí adentro pero desde esa perspectiva más internacional no, mirá seguro que ustedes también han andado yo ahora estoy sorprendido por Asia ya fui un par de veces en el gobierno fui tres veces a China hice la visita oficial con Macri y ya venía pero bueno ahora estuve en Singapur y en Corea en Corea ya había estado son dos países como dije antes que los abuelos de las personas con las que hablás eran pobres no tenían para comer los abuelos de esas mismas personas y hoy tienen cuatro veces el ingreso per cápita nuestro Corea en particular y gradúa la mayor tasa de ingenieros per cápita del mundo además y bueno uno lo que ve en esos países es que son en algún sentido son lo opuesto a lo nuestro esto lo voy a decir con respeto pero son países que como sistema funcionan perfecto y tal vez las personas individualmente son a veces menos interesantes no sé cómo decirlo las hay en cambio en Argentina vos venís acá y tenés un montón de individualidades que son que decís qué interesante esto y qué bárbaro y qué bárbaro lo que hace este lo que hace aquel y el sistema no el sistema lo sumás y le cuesta muchísimo funcionar entonces yo creo que hay mucho para aprender de lo que hicieron ellos pero te diría que en grandes rasgos lo que veo es que no existe ningún país exitoso en el mundo y es el caso de estos dos que no tenga una inserción internacional salvo que sea China que igual la tiene porque como ustedes saben China maneja tiene toda la deuda americana y tuvo la inversión americana que generó esa deuda como balance o sea el tema de que la Argentina no tenga una gran y inteligente no en tamaño sino en relevancia estrategia de inserción internacional es gravísimo y lo es mucho más en nuestro caso por la ubicación en la que estamos en el planeta en estos países lo que vos ves es que el comercio internacional es central sin el comercio internacional sin el vínculo estratégico internacional estos países no existirían no tendrían la riqueza que tienen no podrían desarrollarse tienen mucho menos recursos naturales además que nosotros pero como como les digo tienen una riqueza que es en condiciones incluso que al día de hoy son más adversas que la nuestra por ejemplo el clima en Singapur prácticamente todos los días hace en cualquier horario hace más de 30 grados y 100% humedad de hecho el Lee Kuan Yew que es Singapur se independiza en el 65 era un poco como el patio de atrás de Malasia y Lee Kuan Yew es el padre que primero hace un discurso en el cual no quiere independizarse pero le cuenta a sus ciudadanos que no les queda otra porque Malasia no los acepta más y y ahí arranca y bueno ¿qué es lo que tiene? tiene una visión digamos de explotar las diferencias y las posibilidades como las tenemos nosotros en el caso de ellos son un puerto extraordinario el puerto de Singapur es hoy el segundo puerto de contenedores del mundo después de Shangai y el PSA es uno de los principales operadores del puerto el puerto opera 37 millones de contenedores para que se den una idea y 90 millones a nivel mundial entonces comercio valor agregado mucha educación todos estos países y también pasan en la región y también pasan en Chile en Brasil tienen examen de ingreso de la universidad nosotros nos manejamos en una falacia que es que las cosas se hacen sin pasar barreras sin tener exigencias yo creo que la Argentina tiene que sincerarse en eso la educación es central los países que crecen y que logran prosperidad lo hacen con la educación la Argentina lo hizo con la educación de cada vez atrás nosotros hoy tenemos una complacencia con una decadencia que es alarmante en eso cuando te comparas con estos sistemas que como digo tal vez lo que uno ve es que la Argentina sigue produciendo muchas individualidades pero la reflexión que hago es lo que te sorprende es el sistema en estos países y una última solamente para llevarte a tu rol como presidente del comité directivo de asociación mundial del agua el rol del agua en estos momentos de cambio climático cómo lo está llevando esta comisión hacia dónde está llevando las organizaciones si la organización se llama Global Water Partnership es la alianza mundial del agua tiene sede en Estocolmo están 172 países como dijiste tiene todo tipo de organizaciones miembros más de 3.000 y da una visión global de lo que está pasando y lo que está pasando es que el tema es cada vez más importante digamos viene una de hecho una comisión ahora global de economía del agua del valor económico del agua porque bueno el cambio climático es una realidad que está sucediendo más rápido de lo que se esperaba es más difícil de controlar de lo que se esperaba pero sobre todo la consecuencia es más de un 80 o 90% del cambio el clima es como se mueve el agua en el planeta entonces no nos debe sorprender que la consecuencia es básicamente el agua más, menos más frecuencia menos frecuencia y las consecuencias de cambiar el agua son no lineales son en sistemas complejos y no lineales entonces hay un libro fantástico si a alguno le interesan estos temas que se llama The Water Will Come el agua va a venir el actor es Jeff Goddard que es un escritor un periodista de la revista Rolling Stone en los Estados Unidos el primer capítulo es como sería Miami en el 2037 que no falta tanto y una de las cosas que muestra como ejemplo es que vos tenés los Everglades entonces la gente vive lejos de los de los cocodrilos porque si no se los comerían cada tanto se comen a uno o dos puede ser las noticias bueno ese es un sistema plano como nuestra pampa es un pantano plano plano entonces ¿qué pasa? si vos subís un poquitito hacia el nivel 5 centímetros el borde de ese pantano se corre 4 kilómetros entonces vos estabas en promedio a 5 kilómetros de un cocodrilo pero vos tenés que subir 3, 4 pulgadas para estar en promedio a 500 metros de un cocodrilo entonces eso te da la pauta del nivel de de cambio y de no linealidad que tenés en ese capítulo te plantea lo que va a pasar con la infraestructura todas las infraestructuras por gravedad en Miami cuando vos cambias poco tenés que aumentar la cuenta de energía notablemente para poder superar esos nuevos cambios de niveles que tenés y así bueno uno muy significativo en Miami y en otros lugares son las hipotecas ¿no? que acá no hay pero las hipotecas tienen que ver con los riesgos que podés correr entonces vos los riesgos que vas a tener por el cambio del clima los niveles del agua en lugares como Miami Beach y demás van a cambiar el valor de las hipotecas y es totalmente no lineal lo que eso va a significar en el mercado inmobiliario y así siguiendo entonces el tema es un tema que yo creo que crece el nexo entre el agua y la energía va a ser fundamental si vos querés hacer hidrógeno una gran parte de las posibilidades de generar hidrógeno es un precio sombra es un precio de oportunidad sobre la molécula de agua de generar un nuevo commodity de energía como es el hidrógeno y lo mismo va a pasar como dijimos antes en el valor del agua acumulada o sea dónde guardas agua cuánto agua tenés pasa a ser un valor así que bueno creo que la agenda del agua es una agenda que llegó y que va a crecer notablemente Pablo solamente pedirte una palabra una reflexión final y cerramos esta reunión pero un rayito repetí el nombre del libro y del autor Jeff Godel The Water Will Come Jeff Godel ahora hay varios esto hay una explosión ahora de análisis de cosas así que hay muchos este es un libro hace unos tres años Jeff Godel Godel con G-O-D-E-L No, no creo que tiene que haber más conversaciones como estas intentando bajar a tierra donde están las oportunidades reales y tiene que haber un vínculo entre esto y la política yo creo que la Argentina tiene que lograr un vínculo entre las posibilidades de desarrollo y la política y también con un espíritu de generación de negocios es decir el real el real motor como todos sabemos tiene que ser la inversión privada tienen que ser los privados tiene que ser la rentabilidad y bueno habría que exigir a los modelos de desarrollo yo creo que la Argentina uno de los grandes desafíos que tiene que no es fácil por el cambio tecnológico etcétera es pasar a tener una tesis de desarrollo ¿cuál es la tesis de desarrollo de Argentina? una tesis de desarrollo que te permita tener prioridades que la ha tenido a lo largo de la historia en dos o tres oportunidades pero hoy es una nebulosa sí por supuesto que ahora por los números se ve claramente que la energía va a tener un rol protagónico y debería tenerlo ahora el problema es con qué nos conformamos porque lo va a tener aunque hagamos todo mal lo está teniendo ahora por ejemplo la inversión de aumentar la capacidad y eso ya tiene un impacto ahora imagínense si este gasoducto que ni siquiera lo terminamos lo hubiéramos hecho hace cuatro años imagínense si tuviéramos una potencia lo que pasaremos es tener un superávit extraordinario y si eso lo podemos orientar con una visión estratégica nosotros con estas cuatro o cinco palancas deberíamos pasar a ser un país de la economía de conocimiento en una generación Pablo desde ya muchas gracias le decimos a todos los amigos que están aquí en la sala que te brinden un fuerte aplauso porque ha sido una clase magistral y un encuentro memorable para verlo nuevamente en Caraballo gracias a ustedes gracias Javier y gracias a todos me quedo con ganas de escucharlos a todos ustedes que a muchos los conozco y me agrada mucho escucharlos hagamos una reunión en el CAI para discutir estos temas con todo gusto a disposición el CAI a disposición muy bien amigos ponemos un punto final a esta reunión nos encontramos lo que quieran mañana a la mañana a 10 de la mañana directamente desde Boulogne-sur-Mer desde Francia y la semana que viene aquí otra vez en Antropoceno gracias Pablo gracias a todos buenas noches Antropoceno